Alto Consejo de Orión, poner tu equipaje de abajo. Canalizado mensaje de ascensión el Consejo Superior de Orión. 30 de junio, 2015. Canalizado por Oji Hawkins Maruod. Transcrito por Oji Hawkins Maruod. El Ayuntamiento. Saludos queridos. Somos el Alto Consejo de Orión. El mensaje de hoy podría empujar sus botones solo un poco de lo que vamos a decir que podría desafiar algunas de las cosas que has aprendido y comprendido en su tiempo de vida en términos de curación y la transformación y lo que debe suceder para que la curación y la transformación de ser parte de tu vida. Si usted entiende que las cosas que experimenta en su vida son una experiencia vibratoria que tu alma quería tener. No estamos hablando de si eso no es algo que desde su punto de vista humano se sentía bien o no, pero desde esa perspectiva a nivel de alma, en el que el flujo de la experiencia de su alma, que dijo sí a lo que estás experimentando. Al dibujar su conciencia de ese hecho, si usted puede tomar su componente emocional humana fuera de él, y ser capaz de decir, mira esta experiencia que mi alma quería tener en esta vida, en esta dimensión, con estos otros seres que son almas también. Le da un poco de distancia de esa experiencia para no tomarlo tan personalmente. Usted podría decir, bueno, está aquí para mi crecimiento y es aquí por mi cambio y está aquí para todos mi transformación y, sin embargo, que no siempre ayuda a sentirse mejor. Pensar esta es una oportunidad de crecimiento para esa oportunidad de crecimiento podría venir con mucho dolor. Ahora muchos de ustedes sienten que usted necesita para entrar y mirar a todas estas experiencias que has tenido, en particular los que tenía cuando era más joven, y lo sanará y perdonarlo si hay múltiples capas de la curación y el perdón, ¿son o no? A veces, para muchos de ustedes, se siente como que hay un sinfín de capas y el perdón y transformación que deben suceder alrededor siquiera un simple evento. Si nos fijamos en ese evento inicial, lo que sea que usted está tratando de recuperarse de, como ser vibracional y que incluso podría verlo como un pedazo de equipaje vibracional que está llevando alrededor con usted. Sí, he tenido esta experiencia. Sí, me ha definido de una manera determinada y he respondido a ella y la vida, en cierto modo, porque me he llevado esta pieza de equipaje, ya que este equipaje ha sido parte de mi experiencia. Ahora bien, esto es donde lo que estamos diciendo es tal vez va a ser un poco difícil para algunos de ustedes. Cambio de la experiencia de la vida es tan simple como decidir que usted puede poner ese pedazo de equipaje. Ahora usted diría pero no. Estas cosas me sucedieron. No puedo olvidar. No puedo nunca dejarlo ir. Nos gustaría decir a usted, si usted está sosteniendo una pieza de equipaje y le dijo, wow, esto es pesado. Nos gustaría decir a usted todo lo que necesitas hacer es abrir la mano y dejar que la pieza de equipaje en el suelo y que sería libre que tendría sentido para usted a partir de una experiencia física y humana. Si usted está sosteniendo una pieza de equipaje y es pesado, si abre su mano y lo dejó usted está liberado de esa carga. ¿No estás? Nos decimos que algunas de las cosas que sientes que sí que es necesidad de curar y se siente como que nunca ha hecho es, literalmente, tan simple como abrir la mano y poner ese equipaje. Por lo que si usted pensaba sobre esa experiencia herida, esa cosa grande que no se puede perdonar a otras personas, ¿qué si usted decide sucedió y ahora voy a simplemente decidir que puedo seguir adelante y estar bien o no? No tengo toda la comprensión y me he perdonado a todos los involucrados y sé todas las últimas ediciones de la vida alrededor y me he golpeado a mí mismo a lo largo de todo el karma todo. ¿Qué pasa si usted dijo que yo solo he terminado con eso como una experiencia energética y yo voy a elegir que no define mi vida nunca más? Al hacer que usted está comenzando a elegir la nueva realidad vibracional que no incluye el equipaje. Para algunos de ustedes que vas a escuchar esto y las bombillas se va a ir fuera y vas a decir, oh, Dios mío, ¿qué es tan simple? ¿Por qué no pensé en eso? Voy a decidir, no que nunca sucedió, pero no es necesario que me defina más. Tal vez pueda liberarme de mi necesidad y mi adicción a seguir encontrando una respuesta a la misma. Porque hay ciertas cosas en esta dimensión que su alma ha elegido que no vas a tener necesariamente una respuesta para eso va a satisfacer sus exigencias de decidir dejarlo ir. Así que usted podría, en cierto sentido, con energía alejarse de ella y decir, eso ocurrió. Yo no lo entiendo y, sin embargo, al mismo tiempo, a pesar de que no lo entiendo, yo no voy a dejar que me defina más. Porque si siempre estás a la espera de entendimiento para decidir cambiar su vibración la realidad, su experiencia vibracional de la vida que ya habría sucedido. Para usted ha tenido múltiples experiencias, en varios niveles de comprensión, a través de todas sus experiencias de sanación. Y sin embargo, que la comprensión y que la información no ha sido siempre un suficiente para que usted decida dejar el equipaje ir. Si usted puede desconectar emocionalmente con él lo suficiente como para decir mi alma quería esa experiencia. Yo no necesito entender todas las razones. Yo no necesito, con la mente humana y el campo emocional humano, la necesidad de seguir luchando para hacer las cosas bien en mi experiencia humana. Yo solo puedo decir, wow, mirar esa experiencia que mi alma eligió tener y yo estoy ahora va a decidir que no necesito cada respuesta única para liberar para arriba. Yo podría liberar para arriba con solo abrir la mano y dejando caer mi equipaje y seguir adelante sin él. Para algunos de ustedes esto va a sonar como una gran idea y vas a probarlo. Recuerde que usted tiene el hábito de aferrarse a aquel equipaje, que va a ser muy fácil decir yo lo atribuyo pero lo necesito cerca de mí. No sé si me siento cómodo en mi campo de energía con que el equipaje es siendo de mi mano, ya que es tan familiar, al igual que la mano quiere sentir el equipaje en el mismo, por lo que quiero recogerlo de nuevo. Vas a seguir tratando de recogerlo de nuevo, pero lo que vas a tener que hacer es romper el hábito de decidir que está roto a causa de esa experiencia. Debido a todas estas experiencias que está teniendo en su vida es para descubrir que tu alma y la verdad de lo que eres trasciende todas estas cosas. Hay un punto en el tiempo en que se puede decir he terminado con eso como un problema. Decido no permitir que sea energéticamente en mi campo me definir más y lo que puedo hacer para experimentar la vida sin eso. A medida que usted se encuentra en su mente y sus emociones que quieren recoger que el equipaje de nuevo, recuérdese que poner abajo. Recuerde que usted es un ser eterno que tuvo esa experiencia, en esta dimensión, y sin embargo, usted es más allá de que la experiencia y todo lo que tiene que hacer es la coloque. Es así de fácil. Algunos de ustedes van a amar esa idea y abrazarlo y moverse a través de las cosas de una manera que usted nunca pensó que podría a medida que escuchar esto, porque se está dando permiso para que no tenga que atrincherarse y sanarlo. No eres más que va a dejar que se vaya. Va a ser la cosa más liberadora que hayas escuchado en tu vida. Para algunos de ustedes van a ser dudosa acerca de esto y creo que va a funcionar y descartar todo lo que se está diciendo y nos dirían disfrute del viaje de esa nación entonces. Y eso es absolutamente bien. Algunos de ustedes que van a estar en el medio, tipo de escéptico, tal vez te lo pruebes y verás que funciona. Quiere recoger el equipaje de nuevo y tipo de vacilar hacia atrás y adelante hasta que encuentre su camino con él. Todo eso está bien, pero vamos a poner por ahí para muchos de ustedes que simplemente liberar la carga y ahí es donde la sanación y transformación que ocurre, porque energéticamente ha decidido no lo necesitan para mantener resucitar nunca más en el nombre de esa nación y sólo vamos a dejar que sea. Sabemos que esto es muy profundo y esto va a empujar a muchos de sus botones, pero es hora de que escuchen esto. Es hora de que usted oiga que la sanidad y la transformación es tan fácil como eso. Para algunos de ustedes esto va a ser un gran avance y que esta sólo va a tener una bola con ella. Para que bendecimos a todos y cada uno de vosotros en lo que sus decisiones son en su viaje. Ser bendecido. Somos el alto consejo de Orión.